¡Holi! Bienvenidos a un nuevo resumen de la serie Stringer Teens, capítulo 7. En este capítulo vemos cruzar a Robby y luego a Eddie. Cuando Nan se estaba cruzando, ella es transportada a otro lugar y su muerte se aproxima por otro lado. Vemos el arco de Hopper y al ser atrapado es enviado a una prisión rusa con una máxima seguridad, junto a su amigo ruso, el guardia que fue descubierto y los dos son tratados como basura. Y después de ser golpeado, son enviados con una criatura de la otra dimensión, una criatura de nombre Demogorgon. Y el monstruo necesitaría alimento y vemos comerse algunos presos. Sin embargo, Hopper recuerda que la Candela asustaba a estas criaturas y prende una lanza para espantar a la criatura y Murray y Joyce se infiltran a la prisión rusa. Murray se hace pasar por el secuestrador estadounidense, ya que el ruso traicionero cuando los estaba llevando en el avión fue golpeado por Murray y ahora el ruso lo harán pasar como estadounidense, junto a Joyce. Aquí vemos a Hopper después de mucho tiempo y luchan contra esta bestia. Murray amenaza al oficial de la prisión y logran cerrar la puerta y dejan a la criatura afuera y salvan a Hopper. Después de mucho tiempo, se reencuentra con ellos Joyce, la abraza. Luego vamos al pasado de Eliven, donde conocemos al 001, un chico que fue estudiado por el Dr. Brainer. Él había convivido con Eleven en el mismo laboratorio, el 001. El 001 fue el primer niño que presentó sus poderes. Junto al Dr. Brainer, ayudaba a entrenar a los otros niños y él se convirtió en asistente Brainer. Después, llegó Eleven. Número 1 descubrió su potencial y le hace creer que era uno de los pocos amigos que ella tenía. En las instalaciones, pero no fue difícil, ya que Número 2 y otros niños con poderes la intimidaban. Pero Número 1 le revela que el Dr. Brainer tenía planes de matarla y él le incita a escapar. Pero cuando iban a salir, Número 1 le revela que tenía un cheat con el cual la iban a rastrear. Y Eleven se lo quita y escaparía con él. Pero ya era demasiado tarde. Los guardias los habían descubierto. Y sin el cheat, Número 1 había recuperado sus poderes y se enfureció matando a guardias, enfermeras. Número 1 intenta convencer a Eleven de unirse a su causa. Y nos cuenta su historia. Él era conocido como Henry Krill, el hijo de Victor Krill. Tras la guerra, Henry se mudó a Hawkins con sus padres Victor y Virginia y su hermana Alice. El primer mes en su nuevo hogar todo era bonito, pero más adelante empezó a peorar. Había animales muertos que él mismo mataba y empezaron a aparecer alrededor de la casa. Alice, Virginia y Victor empezaron a tener visiones horribles, uno por uno. Ocasionado por Henry. Virginia fue asesinada de la misma forma de este ser oscuro del mundo opuesto. Alice fue asesinada. Él había pensado que Henry también falleció. Y todo fue causado por un demonio. Pero quien estaba detrás de todo esto era Henry. Pero las autoridades concluyeron que Victor Krill cometió los asesinatos y lo envían al manicomio. Y ahí Victor se cortaría los ojos. Vemos que Henry seguía con vida y es fascinado por las viudas negras. Él encontraría un propósito en su vida y llega a considerar las reglas humanas como una buena barrera. Y decidió acabar con ella. Eleven, al darse cuenta de lo que había desatado en el mundo, no quiere unirse a él. Y vemos luchar contra Número 1. Ambos eran casi igual, de poderosos. Pero Eleven logró derrotarlo, intentando desintegrarlo. Abrió una puerta al otro mundo, enviándolo a Número 1 a este lugar. Y él ingresa en contacto con el desviador de mentes. Y se transforma en Vena, este demonio. Y así termina Stranger Things 4 Vol. 1. Nos vemos. Gracias.